sean todos bienvenidos a nuestra noche de juegos de among us estamos por twitch estamos por facebook por allá tengo a mis cochinas me escuchan niñas ya en qué mundo estamos en el segundo no a mí no me gustan dos a mí me gustan cuatro pero bueno cualquier cosa cut the cameras a recha y hay un mundo cuatro que hicieron de nuevo en esta actualización no hay nada no hay nada no no me tumbaron el evento qué es eso marica dead body ni una sola tarea me dejaron hacer hello me escucha mejor jajajajajajaj God Surprise En fin A ver si cuando salgan Es la... Ya sé quién es ¿Quién es? Niña, me escuchas mejor ahora Caballero, ¿qué tengo que hacer? Hay mucha gente muerta Estamos todas muertas Dios mío Y saber que nosotras jugábamos Cuando nadie lo jugaba A mí me levantaron iniciando Escucha, en el evento te lo regalaron Ya lo tienes permanente Se queda en tu cuenta, es un regalo Yo se estoy haciendo Mami, a mí me tiene como un trompo De arriba para abajo, haciendo las verdes Ay, marica, está lloviendo Ay, yo me tronado Ay, me tronaron a la niña ¿Qué pasó? Me tumbaron el evento, me también Hombre Ay, marica, yo estaba con la Tati Es la cochina Es la cochina Es la cochina No, es la cochina Es la cochina, estoy segurísimo que es la cochina No, nada de la pelusa ¿Qué fue la razón? ¿Qué fue la razón? ¿Qué fue la razón? Yo no necesito expresarme a ti ¿Qué fue la razón? Yo, yo, yo no sé Estabas quemando el puente de Londres A mí no me ha dejado entrar Me dice que el juego está lleno ¿Pero por qué? Administración, laboratorio, reactor Ay, ¿dónde está la administración? Se me olvidó Se mamo Oh, ya, 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 ya Arriba, la de oficinas Ay, no, ya Ay, ya apagaron la luz Esto parece una... Tienes una de las cosas escondidas Dios mío, parecen putas Ya lo son Tengo que hacer algo más aquí Tati, ¿por qué estás ahí parada sin hacer ni verga? Más me parada en dos locas Estoy metiendo el código Estoy metiendo el código Estoy metiendo el código para abrir la cola Laboratorio, ok Eso me tengo que ir para ahí abajo Uy Pensé que era yo Ay, conseguí una cuerpa Conseguí una cuerpa, conseguí una cuerpa ¿Quién fue? ¿Quién fue? Oh, my God Puta, qué asco ¿Por qué no me abre la puerta? Anika, dame su ubicación Uy Esa puta me está cayendo atrás para matarme Toma el culo Eres un monstruo Hostia de muertos Hoy y mañana ¿Quién entró? Ay, manita ¿Quién es el código? Ya entramos Ya entramos Ya entramos Ya estoy jugando, mamá Ya yo ando dando tremendo perro, bollo ¿Quién? ¿Yo? Algunos centímetros más tarde Más, más, más Más, más ¿Qué hiciste? Capacidad Vieron que ya no van a sacar ¿Qué pasó? Mierda Qué hijo de la gran puta son Déjame leer los nombres ¡Ay, marica! ¿Qué? ¡Ya me vi, marica! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Acaso no los viste venir? ¿Locuro? Es que las maté ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ningún ha sido cuenta Uy, de verdad no vieron que fue el que me mató ¿Fue la puta hot? ¿Quién era? La puta hot ¡Era la puta hot! ¡Maldito Mike! Yo tenía la oportunidad de ganar Y las maté y nadie se dio cuenta Y todavía dicen los que están en la sala No, marica A eso se le llama estrategia Yo no me di cuenta Yo solamente vi Vi el sangrero que salió y ya Pero no vi quién mató Oigan, oigan, es que cuando Bájenme Bájenme a la A lo de matar Porque hay mucho tiempo Están casi 30 segundos AL TOQUE PERRA No, no me hizo Luego les dictó el código nuevo Luego les dictó el código nuevo Tranquila Ay, que ya empezaron otro Ay, que estrés Hay un cuerpo Un cuerpo Nick Nick ¿De caso le hacían? Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ya antes que lo reporte Ya reporta Estaba en la puertecita de ¿Pero ya reportó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estáos bebé? ¿Dónde estáos bebé? ¿Dónde? Estaba en la puertecita del paciente descontaminación contaminación bueno no sé yo estaba en administración con la puta yo fui a cafetería y después aquí está aquí hay un cuerpo aquí en el yo vine contigo o sea yo entré contigo el rector yo venía subiendo dice en el grupo que fue verde oscuro el juego es una nave en el espacio está la tripulación la nave se avería y hay que hacer tareas para arreglarla pero hay una persona que es un impostor que quiere matar a todo el mundo a la nave entonces la tripulación tiene que descubrir quién es el impostor y así se salvan y si los impostores no son descubiertos y matan a toda la población ganan los impostores como un rompecabezas en todo el juego tú tienes que ir llenando rompecabezas unir cositas asociar colores oxígeno arrechas quien era quien era el impostor la caballota y creo que el naranja la caballota era una ahí me metré quiere jugar bueno díganle que venga pero esto aquí es bajo mis condiciones no las de ella ya fue hermano no entiendo quién se está yendo todo el mundo se fue se fue uno nomás yo tengo que hacer algo aquí la iluminación que ganas de pelotudiar es la fox es la fox mataron a nika es la fox adiós popo Sí, sí. ¡Ay, la chica! El código, please, cura. O-P-X-Q-K-F Entra, entra, ya, tío. Ya, señor. ¡Ay, ay, voy! ¡Ay, no me dejan! O-O-O Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Fantastico! Ya, 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 ya. No te preocupes, mujer. Ya llegará tu día. Es O-P-X-Q-K-F ¡Ay, no! ¡Chúpame la cuca! No entiendo ni finga. Me evitan cuando pueda. Terminé mis tareas. He hecho el dildo de vidrio. Perdón, yo terminé. ¡Au! Me dolió de solo escuchar. ¿Qué es sabotaje ahora? ¿Algo aquí? Bueno, arreglen eso. Me voy a ir arriba. Me voy con la Envy. Ah, no, ya está la puta. Ok, hice el dildo. Ya estoy haciendo mi última tarea pasiva. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Quedar la truja! Ya, pero una es la rosada. Ya, pero yo, 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 ya. Botán fue la rosada, pero siento que es bebé también. Sí, porque no estaba con nosotros a mí hace rato. Porque yo sí, yo arreglé, yo arreglé el oxígeno. No, mentira. Mentira, 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 mentira. Mentira, porque yo arreglé, yo arreglé, yo arreglé, no, me, yo, mentirosa, te vi metiéndote por la alcantarilla, te vi matando a la amarilla y metiéndote por la alcantarilla. A mí no me vas a engañar. ¿Quién? ¿Quién? Envy Perú, Envy Perú. Yo era la primera vez que no se me... A la verga te vas. Hasta tú votaste por ti. Todo el mundo votó la puta. ¿Eda, no me da la parte, Eda? Ya, eh, Tati, vas a entrar, voy a salir. No, no, no. No, ya. Oigan, ¿cuál es el código? No, no, no. Es que ya se llenó de nuevo. A mí me da. Yo me pondría teta solo para hacer eso, chico. Es duro. Para hacer teto. Ay, se entiende que había un cuerpo acá. La Luna Hill. Ay, ¿ustedes se acuerdan? Administración directora. ¿Qué es? Ay, no. Si no arreglan los controles, no se va a poder ver las tareas. A ver, arregla... Acá hay alguien que no lo está arreglando. ¿Quién es? Abby Bottom. No lo arregla. Está ahí parada, no sé nada. Porque ella es asesina. Pero dije que es ella. Ya vengo a una reunión y vos tenés a la muy singa. Anika, te amo, bebe hermosa. Adiós. ¿Qué es esa vaina? Ay, qué cómico. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es eso de finja? ¡Boten a la Abby a la verga! Ya. Ya voté por ella. Pero la Abby no se defiende, no dice nada. Ay, Dios mío. Porque... Adoro los finales felices. De... Es el lugar de la piso. Anika, te amo. De México, te exigas a... Vamos a la... Yo creo que es en mi Perú. No. ¡Corre, perra, corre! Sí, ¿y por qué? ¡Ay, Marito, qué? Era puta hot, te lo dije. Es puta hot, es puta hot. Claro, eso ya fue un río. Ay, ya me he hecho. Ay, no. Ay, por fin. No, pero no presionan a empezar. Ay, Dios. ¿Cómo te...? Tengo el 33, casi el 34. No, ¿quién está presionando a empezar? Yo. Ay, no presionen. Es que si estaba lleno, ¿qué querías que hiciera? Iba a salir para que entre Tati. Ya me he entrado. Pero si Tati ya entró. ¿Quién falta entrar entonces? Ya Tati entró. Ay, yo. Falto yo. Ay, yo voy con Tati porque estoy tratando de entrar. Y ahí es donde entro yo. Ay, Marica. Mira, no quiero ser Shady, pero la gente que no está hablando en audio debería salirse. Uy, chica. Acá es la suerte del más rápido, chica. ¡Seguro! Voy al oxígeno abajo yo. Es el oxígeno que no sale. Ya está, ya. Ya, acá está Envy. Envy, no vamos. El de arriba. El rojo. Tranquila. Mmm, qué simpática. ¿Quién es la muerta? Ay, la pelusa. Pero no es porque yo estaba con ella. Yo me entrando. Ajá. Mira, Envy Perú. Es Envy Perú. Es Envy Perú. No, ella no es. No, yo creo que es Envy Perú. What the fuck? Yo voté por Envy Perú porque ella es la que yo vi última que estaba con la pelusa. Es Anika, 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 Anika. No, la que estaba ahí. Es Envy Perú. No, no, es Anika. Ay, es Anika. Asesina. Porque no puedo hacer nada bien. Asesina. Bueno, mana, por lo menos. Por lo menos mataste a la Zapa. A la Zapa. Bruja de la peluta. Mama. Que de bruja. Chistosa. ¡Venera! Bruja, Zapa. ¡Venera! Igual gané. Igual gané. Y la perra seguía y seguía. ¡Venera! ¡Venera! En el infierno. ¡Venera! 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 Era por descarte porque yo estaba con el de Perú. Ah. Yo le vi a la bebé, también se esperaba por llevar. Ay, Dios mío. Y de paso tenemos gente COVIDosa aquí, te digo. Déjate porque no me vas a pegar el COVID-19. Chao, chao. ¡Ay, marica! Encontré un cuerpo. ¿Dónde? Creo que es muy obvio que sí. En el laboratorio. Fui a hacer mi tarea y encontré a Memotrini. Porque Memotrini nos sigue en competencia. Sí, estaba en administración. Porque Memotrini nos sigue en competencia. Ya, chicos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puede relajarte! Está cerca. Ya. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Eso, mamona! ¡Arrecha! Era la tarde. Ay, ya se llenó. Ya se llenó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conjones tan rápido, pinga! No, joda, marica. No, o sea, que esa gente ni siquiera están hablando. Bueno, pero son de aquí porque eso todavía no se está. ¿Cómo estás oyendo la transmisión? ¿Qué pasó? ¿Estás en el Discord? ¿Qué pasó? Hasta que al fin pudo entrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ve, hubo gente que está entrando que no había podido entrar así que todos hay que darle un chance. Actúas en forma extraña últimamente. ¿Para dónde tengo que ir el... No, no puedo decir por qué frase si no me callan nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! No lo hagas ni tan lento ni tan rápido. Hazlo normal. Lo estoy haciendo normal. ¡Ja, ja! No lo estoy haciendo muy rápido. Te estoy viendo. Pa' mí que lo hace a propósito. Nunca puedo ganar nada. Te amo mucho. ¡Ahí! ¡U, Q, J! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Todos se murieron! ¡Fin! ¡Júrame! Hay gente que no está hablando. Sí, hay gente que no está hablando. Pero no están hablando, pero están jugando. Y son del Discord. Yo no hablo porque siempre me mataron. ¡Murió! Yo estaba en electricidad. Dice Amarillo que fue Envi Perú. Envi Perú. ¡Ay, Dios mío! Dice Amarillo que fue Envi Perú. Bueno... ¿Pero alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? Mmm... Yo no. Yo estaba en... En electricidad. Pero votaré por... ¡Ah! Les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Vote por Envi! ¡Yo voté! Por voto popular se va a ir a la verga. ¡Yo voté! 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 ¡Qué mala suerte la de Envi en este día! ¡Yo voté! ¡Yo voté! ¡Yo voté! ¡Yo voté! ¡Ya! ¡¿Cuál es el que falta?! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Me habían quedado encerrado con alguien! ¡Dios mío! ¡Un Matars! ¡Ya! ¿Dónde? ¿Dónde lo encontraban? ¡Yang Spore! Estaba ahí por el oxígeno Creo que fue la... No sé si fue la pelusa... O My Pussy Pero eran uno de esos dos colores ¡Chicos! ¿Pueden ver cómo me escaneo por favor? ¡Ay Dios mío! ¡Cerraron toda esta verga! ¿Pueden irme a ver cómo me escaneo porfa? ¡Ahhh! ¡Me escaneo! ¡Ahhh! 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 ¡Problema resuelto! ¡Y uno nuevo empieza! ¡Es Anika! ¡Es Anika! ¡Tú estabas viniendo de ahí! ¡No! ¡Tú estabas ahí cuando viste que te vi llamaste! ¡Tú estabas viniendo de ahí! ¡Tú estabas viniendo de ahí! ¡Yo te vi saliendo de ahí! ¡Marie! ¡Cuando tú viste que yo te vi! ¡Te descarada apretaste el botón de retornar! ¡No Marica! ¡Usted venía viniendo de ahí! ¡Es Anika! ¡Confíen en mí! ¡Voten a la Mari que es ella! ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Si yo no soy! ¡Voten por Anika! ¡Cuando verán! ¡Perfecto! ¡Ese fue el disco! ¡Ay! ¡Que damos parejas y que voten por ella cuando puedan! ¡Mi mente es superior a la de los demás! ¡Ah! ¡Tú estúpida! ¡Se me sigue exponiendo! ¡Oh my God! ¡Es Anika! ¡Mira! ¡La Mari St. James! ¡Llegué ahí a las pantallas! ¡Y mató delante de mí! ¡Es Anika! ¡Es! ¡Caballeros! ¡Te lo estoy diciendo que es la Mari St. James! ¡Cuando entré marica! ¡La vi que te asagió! ¡Al pobre infeliz! ¡Eso! 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 ¡No! Me da una ira que yo le estaba contando a ella tan... ¡Casi gano! 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 ¡Casi gano!